El sábado por la noche encontraron el cuerpo del sacerdote José Alfredo López Guillén en un paraje de la carretera Puruandiro-Sinápiro, en Michoacán. El lunes pasado fue la última vez que vieron al párroco de la comunidad de Janamuato. Según la Procuraduría de Justicia Estatal, lo mataron con arma de fuego el martes 20 de septiembre. El jueves, el cardenal de Morelia, Alberto Suarecinda, denunció su secuestro. Un dato que llama la atención es que el celular del padre siguió funcionando hasta el viernes. Y el episcopado mexicano exigió al gobierno michoacano que esclarezca el homicidio del sacerdote, al que llamó crimen inexcusable. Su secretario general, Alfonso Miranda Guardiola, también pidió que se deje de manchar el nombre de José Alfredo López Guillén luego de que se divulgó un video que presuntamente lo mostraría entrando a un hotel y que fue desechado como prueba por la Procuraduría del Estado debido a la mala calidad de la imagen que no permite establecer si se trata del religioso.